Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven alemán Pascal Berlain. Bueno, ahora el futuro de Pascal Berlain se aleja de la Fórmula 1 según la prensa alemana, porque como sabemos, la posible continuidad del sueco Marcus Erikson y la hipotética llegada del monigasco Charles Leclerc y el italiano Antonio Giovinazzi para la temporada 1018 de la Fórmula 1 comprometen el asiento del piloto alemán en Sauber y bueno, como sabemos, Sauber ha renovado con Ferrari después de romper el acuerdo inicial con la marca japonesa Honda y como también sabemos, Pascal Berlain podría volver al campeonato turismo alemán de TM o podría competir en la Fórmula E bueno, vamos a ver qué va pasando con el tiempo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao